Buenas tardes a todos los seguidores de Lucho Noticias. Nos encontramos en el sur de nuestra ciudad, en el Polideportivo de Peño Redondo, donde se está realizando una actividad muy bonita, la Iglesia Carismática Internacional, y para eso nos acompaña el pastor Reinaldo Jiménez. Pastor, cuéntenos, muy bonita la actividad que ustedes vienen realizando en las comunas y en las instituciones también, esta actividad que se llama Impacto Social, lo que traen ustedes es ayudar a la comunidad también espiritualmente y también socialmente. Sí, nosotros no solamente trabajamos en la parte espiritual, restaurando vidas, sino también hacemos la parte social. Nosotros en el tiempo de la pandemia dimos más de 2.500 mercados y estamos siempre tratando de impactar esas zonas que son muy críticas en todas las áreas y pues estamos en 12 sectores de la ciudad, llevando apoyo, pues alimentos, vacunas para los perros, bueno, peluquería, todo lo que necesita realmente la gente que está siendo oprimida por la situación que estamos viviendo. ¿Y el objetivo de ustedes? No, es trabajar la comunidad, la parte social, básicamente eso social. Llevar también la palabra. Y lógico, compartir el amor de Dios, decirle que hay esperanza todavía en medio de todo lo que estamos viviendo. Hay una esperanza, que es que se vuelvan los ojos a Dios, que entendamos que hay un ser supremo que cuida a nosotros. Entonces es como también darles una esperanza a ellos para que puedan reconocer que hay un Dios que puede solucionar nuestros días. Nosotros estas semanas, esta mañana estuvimos en el hospital. Impresionante la cantidad de personas que van allá, pues llorando porque el médico le dijo que su hijo moría, que no tenía solución ya. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes, ¿no? momentos críticos, como eso es cuando nosotros tenemos que hacer presencia. Y bueno, pues estamos aquí, no es la primera vez, ya lo hemos hecho varias veces, pero seguiremos haciéndolo. Normalmente cada mes hacemos este tipo de brigada, impactando en lo posible todos los lugares que es más críticos en la ciudad. Y también tenemos una fundación que trabajamos con, entrenamos perros. Y por ejemplo, se hace una labor muy bonita en el hospital con los niños que tienen cáncer. Entonces se llama terapia asistida con los perros. Entonces llevamos perros entrenados para que estén con los niños y eso ayuda a la restauración, a la sanidad emocional de los niños. Por ejemplo, en la tarde de hoy, ¿ustedes con esta actividad traen mercaditos? Sí, diferentes tipos de mercados, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay papel higiénico, colgates, cepillos para dientes. Y ahí, pues, en lo posible buscamos en la misma comunidad que aporte. Pero queremos también que las empresas también como que se comprometan, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo mandamos cartas para que entre toda la gente que tenga capacidad nos pueda aportar para traer, ayudar más a la gente. Ustedes esto lo hacen cada mes en diferentes comunas y también en instituciones. Me contaban que estuvieron en la correcional donde también están los niños infractores. Estuvimos el jueves allá y ese es un compromiso que hicimos. Y todos los jueves estamos yendo allá. Esos chicos realmente están en esa condición por el problema social que se vive porque no tienen nada que hacer. No hay un proyecto de vida, no hay quien los oriente. Entonces, pues, pues nada más tienen que hacer. Entonces estamos mirando cómo les renovamos la mente, que crean que ellos son importantes y que pueden salir adelante. En la tarde de hoy ustedes traen un kit de mercado, ¿no? ¿Y qué contiene el mercado? Bueno, yo, él sabe más del que me maneja a mí los mercados. ¿Qué contiene? Bueno, los diferentes mercados en varias comunas es diferente, ¿no? En esta comuna en especial pues contiene lo básico. Son libras de arroz, harina, aceite, lentejas, chocolate, azúcar. Pero en el hospital pues fueron kit de aseo. Entonces allá tuvimos crema, papel higiénico y diferentes actividades dependiendo de la necesidad específica de cada comunidad, ¿no? Entonces aquí lo que hemos entregado son mercados. Bueno, eso está muy bien. ¿Cuántas familias no desearían tener un mercadito porque le ayuda para la semana? Sí, no sé. Bueno, alrededor hemos preparado más de 600 kits para entregar como misión carismática internacional. Hemos llegado a más de 1.500 personas en la mañana y esperamos llegar en la tarde a más de 4.000 personas con las ayudas en 12 puntos estratégicos de la ciudad. Eso está muy bien. Mire, llegar con alimentos y también llegar, lo más importante, con alimento espiritual, el alimento espiritual. Es decir, la palabra que no solamente va a enviar al hombre, sino de toda palabra que está en la boca de Dios. Y ellos necesitan también la parte espiritual porque han sido golpeados, han sido maltratados. Entonces es como también trabajar esa parte para la restauración de la paternidad porque este departamento ha sido muy golpeado por la violencia y la falta de paternidad ha sido muy, muy fuerte. Oiga, Pastor. Y también por estas zonas virginadas que están azotadas por la violencia, la drogadicción, la prostitución, la falta de oportunidades para los jóvenes y también el deterioro de la familia, ¿no? Y esos espacios ayudan a enriquecer la familia. Por lo menos es un paso para que nos permitan entrar a sus casas y compartirles del amor de Dios. Porque la gente igual anda con un poco, digamos, como desconfiada porque muchos prometen y prometen y no salen con nada. Entonces nos permite como que acercarnos a las comunidades más necesitadas y compartirles del amor de Dios, pero también ayudarles. ¿Qué podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer por ellos? Entonces ahí es cuando necesitamos el apoyo, por ejemplo, de los concejales, del gobernador, del alcalde, porque es un trabajo... ¿De las secretarías también? De las secretarías y ahorita nos apoyan en la Secretaría de Bienestar Social, con los adultos mayores, con los habitantes de calle. Entonces eso nos ayuda a poder ampliar más el radio de acción que tenemos. ¿Y la convocatoria ustedes cómo la hacen? ¿A través de volantes, de visitas? En las zonas, en las localidades tenemos diferentes líderes, líderes sociales, entonces ellos convocan. Y por eso hacemos ese tipo de actividades, con personas que convocan, que son personas que fueron restauradas. Nosotros llevamos la gente a unos encuentros por en la ciudad para que se restauran espiritualmente, emocionalmente y con sus familias. Entonces son gente que ya puede ayudar a otros. Si yo soy herido, yo no puedo ayudar a alguien. Si soy sano, puedo sanar a otras personas, o ayudarlos a sanar. Eso es básicamente la labor que realizamos. Bueno, pues muy bonita la labor que viene realizando la Iglesia Carismática Internacional aquí en las comunas, en las diferentes comunas de nuestra ciudad. Y hoy nos encontramos aquí en el Polideportivo de Peño Redondo, aquí en la comuna número 8, donde estamos adelantando esta actividad muy bonita. Y que ojalá que pudieran llegar a los asentamientos normales. Y estamos en un asentamiento que es el asentamiento Peño Redondo. ¿En esta semana tienen más actividades? ¿O dentro de un mes dónde van a estar? ¿Qué asentamiento es la que más nos trabaja? Bueno, hemos trabajado Brisas de Manantial. Aquí en Panorama hemos estado en la labor social. Hemos estado también en Carbonel, en la vereda El Venado, Vía Fortalecillas. Hemos estado trabajando en los diferentes espacios como Obrero Bajo. También estábamos hace un momento allí en Obrero Bajo. Y bueno, aquí seguimos salvando vidas, que es lo más importante, y darle un enfoque espiritual, pero también supliendo la necesidad de los neivanos. ¿A qué número celular se pueden comunicar con ustedes en caso de que la gente que quiera colaborar con mercaditos o dar kits de aseo para que ustedes lo donen a las comunidades? ¿En qué número celular se pueden comunicar? Claro que sí. Para donaciones y si se quieren unir a este tiempo de voluntariado de Salvando Vías, pueden hacerlo a nuestros números al 313-239-5669. Más despacito, más despacito. Por el 313-239-5669 y en nuestras redes sociales como arroba mcineiva, en Instagram y en Facebook. Bueno, esa actividad muy bonita que la está realizando hoy la Iglesia Carismática Internacional aquí en la Comuna Número 8, en el Polideportivo de Peño Redondo, donde las familias que están en estos momentos en la tarde de hoy son familias de aquí de la Comuna 8, de los asentamientos, que son las familias que ellos... Pues háganle la invitación a las personas para que les ayude, antes de despedirnos, para que les haga sus donaciones, donde tienen que ir. Sí, sé que ustedes son muy conocidos, que llega a muchos sectores, entonces pues sé que hay muchas personas que pueden aportar desde una panela, un bulto de arroz o una libre de arroz, con eso vamos sumando y vamos a ayudar a mucha más gente. Entonces, aquellos que nos puedan colaborar, lo pueden hacer con los datos que les dimos, o Carrera Primera de BIS 1555, desde la Universidad Familiar, ahí también recibimos, que es donde queda la sede principal de la Iglesia Misión Carismática Internacional. Y bueno, gracias por esa oportunidad que nos da de poder, como expresar, la necesidad que hay de que todos nos unamos para ayudar a estas personas que necesitan tanto lo espiritual, como lo emocional, como económicamente, necesidades diarias. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y aquí estamos, recorriendo nuestra ciudad y hoy nos encontramos aquí en el Polideportivo de Peño Redondo, donde se está adelantando una actividad muy bonita, Impacto Social, organizada por la Iglesia Carismática Internacional. Se despide quien les habla, Dolcella Andrade. Chao, chao, nos vemos.